de mama, desafiando aquí también las inclemencias del tiempo, que el viento está bastante fuerte y se siente la sensación térmica. Muchísimas gracias a ustedes, esperemos que no se enfermen por esta nota. No, 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 esperemos que no. Rápidamente para decir, ¿cuáles son un poco las características de la campaña de este año? Bueno, mira, este año la campaña, como todos los años, con estas mujeres grandiosas que las apoyan, empezamos el mes del cáncer de mama, el mes para promover el diagnóstico precoz, oportuno, los tratamientos adecuados, para promover la mamografía, para promover los controles. Y creo que estas mujeres han logrado que todos nos pongamos de rosado y a pesar del viento y a pesar del frío, estamos acompañando ese gran proyecto que tienen todos los años. Muchas gracias. En cuanto al alcalde, Varela, en esta zona es emblemática. ¿Y qué tipo de actividades puede haber? Sí, a ver, es una tradición empezar el mes acá en la puerta de la Ciudadela Iluminada, ahora sumando el faro ahí en el Palacio Salvo, pero la sumatoria de actividades llevadas adelante por las mujeres de distintas colectivos, de organizaciones que luchan por la concientización y creo que eso es lo importante, de las caminatas, los lazos, las distintas jornadas, la eliminación del obelisco, distintas acciones ciudadanas para poner el tema arriba de la mesa porque un buen diagnóstico temprano salva una vida. Y eso es lo que tenemos que tomar conciencia, no dejar pasar, tomar el tiempo necesario para ese chequeo que puede hacer un antes y un después en la vida de una persona pero de una familia también. Hola, buenas noches. La madrina de la Asociación Civil Dame Tu Mano es un placer en el noveno año, me sumo a lo que dicen mis compañeros, que es un diagnóstico a tiempo, nos puede prevenir la vida, o sea, tener conciencia y tener esfuerzo que hay que hacerse los estudios correspondientes para tener vida. Así que también de esa manera se va a motivar a las mujeres a que hagan esos chequeos. Exactamente, exactamente. Yo sé que la gente cada vez está teniendo más conciencia. Estamos acá, como dijeron los amigos, con frío y todo, pero mirá, aquí estamos, sumados en el Día Internacional. Nos sumamos entonces. Muchísimas gracias a los tres. Refújense aquí. Gracias a ti por la posibilidad. Por favor, que están acá en el Museo Torres García, un lugar precioso, escuchando algo de tango y también conversando sobre estos temas. Así que nos despedimos, los convocamos a todos para seguir esta campaña.